Superstar Fertilizante Microgranulado de la nueva generación de agricultores. Se deposita ultralocalizadamente en la zona de semillas y le da una ventaja inicial al sistema de raíz para que absorba mejor los alimentos y el agua durante el crecimiento. Esto aumenta la tolerancia de la planta a condiciones climáticas extremas y temperaturas bajas y altas, lo que permite su crecimiento más robusto. Producción estable para mejores rendimientos y mayor beneficio. Superstar Fertilizante Microgranulado de la nueva generación de agricultores.